Azucita Rica la caña, rica la miel, rica la caña, rica la miel Como tu labio, linda mujer, como tu labio, linda mujer Es la dulzura de caña miel, es la dulzura de caña miel Lo que en tu boca voy a beber, lo que en tu boca voy a beber A la sultana todo el mundo A la sultana todo el mundo Rica la caña, rica la miel, rica la caña, rica la miel Como tu labio, linda mujer, como tu labio, linda mujer Es la dulzura de caña miel, es la dulzura de caña miel Lo que en tu boca voy a beber, lo que en tu boca voy a beber Música 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 Música